una vez que descargaste el juego e imprimiste las hojitas podes comenzar a recortar y a jugar vas a tener dos tarjetas de batallas que son estas que estás viendo en pantalla luego vas a tener cuatro rondas para jugar en cada batalla pokebolas para ganar y estas tarjetas que estás viendo una de ataque y otras de contraataque se reparten dos tarjetas de pokemon de ataque al azar vamos a comenzar jugando con una sola de estas tarjetas y el modo de juego es según el número que aparece en cada tarjeta comenzamos haciendo la prueba número 1 luego la prueba número 2 y así hasta terminar las cuatro pruebas las cartas de pokemon de contraataque quedarán dadas vueltas para sacarlas una vez finalizada la primera batalla así se debería ver la primer ronda que se jugaría una tarjeta de pokemon de ataque el número marcador de la primer ronda y la tarjeta de la primera batalla una vez que completamos dos batallas termina el juego pero para ello tendremos que hacer sí o sí las cuatro rondas por persona todos los participantes juegan ronda 1 desafío 1 y así sucesivamente hasta llegar a la última ronda que es la número 4 por ende también será el desafío número 4 por cada desafío bien realizado la persona gana tres pokebolas si luego cada persona ganó los cuatro desafíos y los realizó bien a los cuatro desafíos gana automáticamente la cantidad de pokebolas que indica su tarjeta supongamos que aquí la persona ganó esta cantidad de pokebolas desde la primer ronda la persona que jugó la primera ronda ya puede dar vuelta una tarjeta de pokemon de contraataque y ver si realmente le alcanzaría con las porque bolas que tiene para comprarlas entonces decidirá si quiere comprar esa tarjeta de contraataque o dejarla y dada vuelta para que la persona siguiente de quiera o desee comprar si es que la persona compró la tarjeta de contraataque ya la puede tener entre sus mazos para jugarla cuando quiera es decir antes de empezar la siguiente ronda o durante la ronda para que para poder defenderse o hacer justamente el contraataque hacia los contrincantes una vez finalizada las cuatro rondas recién pasaríamos a jugar con la siguiente tarjeta de ataque de pokemon o sea abandonamos la primera con la que estábamos jugando y jugamos con la siguiente tarjeta por ende ya estaríamos también en la segunda ronda y llegando al final del juego ganaría la persona que más porque bolas tiene por ello cada persona verá si quiere comprar más tarjetas de contraataque de pokemon o prefiere guardarlas para ver si llega hasta finalizar el juego y ganar porque bola pero tengan cuidado porque los pokemon de contraataque te sirven para ganar porque bolas de los demás participantes este es un juego de mesa que aún está en etapa de testeo de prueba así que te recomendamos que si en alguna parte te trabaste con el juego o con las reglas y querés inventar tus propias reglas lo puedes hacer adelante y luego nos contas papá mamá 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 mamá